La concepción de la política para las responsabilidades de Estado asume que ésta se basa en leyes, honradez, liderazgo, regulaciones técnicas y presupuestos en un marco constitucional respetable, respetado, para gobernar por el bien de las naciones. Se supone que las políticas públicas que genera esa forma de hacer política se manifiestan en las decisiones y las acciones que toman quienes sostentan el poder político del Estado en beneficio de la gente. Se suponen muchas cosas que no son y se acumulan promesas que no se cumplen. Con demasiada frecuencia, el bien común es lo último que importa, no a la política, sino a los políticos. Desde esta tribuna, usted nos ha escuchado decir muchas veces que nuestra América Latina tiene serios y dolorosos problemas sociales y económicos, pero que nuestro verdadero problema es político. Así es, nuestras desgracias tienen como causa principal nuestro subdesarrollo político. No hemos aprendido a gobernarnos ni a escoger políticos que nos gobiernen con honradez y excelencia. Esto no tiene excusa, pero sí tiene explicación, y es que los ciudadanos no hemos logrado construir una cultura societaria fundada en valores, que produzca dirigentes, tecnócratas, ciudadanos, estadistas, capaces de gestionar y dirigir la sístole y la diástole de las naciones. ¿Qué pueden hacer los pueblos si la política, hoy más que nunca, se ha convertido en un desagüe de truanes, tiranos y matones? ¿Qué debe hacer la sociedad para motivar a su mejor gente, la más capaz, la más honorable, para que acepte las posiciones en los poderes del Estado? A través de la historia de la humanidad es la política la que ha promovido y facilitado el desarrollo de las naciones y el bienestar de su gente. Pero también es cierto que cuando la política está en las manos equivocadas, ha destruido países y ha hecho pueblos miserables, cuando no prisioneros. Platón y Aristóteles, cuatro siglos antes de la era cristiana, fueron los primeros en estudiar la política como ciencia, como instrumento, como la disciplina que determina la vida de las naciones. Platón propuso el concepto de la república para ofrecer equilibrio al poder a través de la división de poderes. Y Aristóteles se consagró al afirmar que la ciencia política es la que define el carácter y la dinámica de las otras ciencias que impactan la vida de los pueblos y que, por eso, la ciencia política es la más importante. Si la política es la ciencia que determina el bienestar de la gente, uno se pregunta ¿por qué, con tanta frecuencia, en demasiados países, la política está en manos de incapaces y criminales, siempre con la complicidad de los ciudadanos y siempre ante la indiferencia de las élites? ¿Es ingenuidad, componente o ignorancia creer que los países mal gobernados pueden salir adelante? Si la política en realidad tiene tal grado de importancia y de la política dependen el bienestar, la estabilidad y la sobrevivencia de las repúblicas democráticas, ¿no cree usted que hacemos muy poco para que la política esté mejor tripulada? Si tuviéramos que identificar la misión más importante de las actuales generaciones de ciudadanos, esta sería rescatar la política y llevar a los partidos políticos una nueva generación de dirigentes, de tecnócratas, de estadistas, hombres y mujeres de honor comprometidos con los valores que demandan las naciones que desean prosperar. Esta misión se cumple desde la sociedad y desde la academia con un ilusionante proyecto de una escuela de gobierno para las Américas que rescate los valores en la política y forme la nueva generación de pioneros, de próceres, de políticos dignos que estén dispuestos a proteger y preservar la democracia republicana y la libertad para América Latina. América Latina es una región abatida por el subdesarrollo integral. En 200 años de vida independiente, salvo contadas excepciones, nuestros países han sido incapaces de generar crecimiento económico sostenido, desarrollo social, estabilidad, paz y seguridad para sus pueblos. Los vacíos en la cultura política y el irrealismo que plantean los tiempos que vivimos respecto a las expectativas ha provocado que algunos países que iban en la dirección correcta tiraran todo por la borda como consecuencia de malas decisiones políticas. La razón siempre es la misma. La política latinoamericana es inculta, mediocre y deshonesta. Falta el ciudadano y sobran los charlatanes y los oportunistas. Faltan estadistas y tecnócratas. Los votantes caen fácilmente en las trampas de populistas y autócratas mesiánicos. Las instituciones son débiles. Las políticas públicas son disfuncionales y las élites son miopes, acomodadas e indiferentes. Durante años hemos escuchado que, para salir del subdesarrollo, la mejor herramienta es la educación. Esta reflexión aplica especialmente para la política. De nada sirve formar profesionales para destacar en el mundo empresarial, científico, académico, social o humano, si a nuestros países los gobiernan políticos mediocres o delincuentes. Históricamente, en los países más desarrollados, la formación política estuvo a cargo de las grandes escuelas de formación pública que, a nivel mundial, han estado ligadas con movimientos políticos globales, ya sean liberales, demócrata cristiano o socialdemócratas. Sin embargo, en los últimos 20 años, la mayoría de los partidos políticos dejaron de ser instituciones de representación y participación y pasaron a ser vehículos electorales oportunistas con fines delincuenciales o instrumentos para llevar a un caudillo populista al poder. No es casualidad que apenas el 13% de los latinoamericanos tenga confianza en los partidos políticos. Por esta razón, el rescate de nuestras decadentes democracias y sus asfixiados estados de derecho requiere de un verdadero esfuerzo regional para formar nuevas generaciones de liderazgos políticos, de tecnócratas y servidores públicos. Gobernar es un arte que solo alcanza el éxito cuando sus pilares son los valores y el conocimiento. Para muestra, la trayectoria del Estado Federal norteamericano nos dice que sus cuadros técnicos y políticos en la diplomacia, la aplicación de la ley y la gestión macroeconómica han sido exitosos gracias a la formación que han ofrecido las grandes escuelas de ciencia política o escuelas de gobierno adscritas a reconocidas universidades como Harvard, Yale, Georgetown, George Washington y Stanford. Lo mismo ocurre con la tecnocracia francesa y la Escuela Nacional de Administración Pública ENA, la gran formadora de la dirigencia técnica y política del país, de la cual es egresado el actual presidente Emmanuel Macron, por poner solo un ejemplo. En nuestra región, a pesar de su presente turbulento, Chile es un referente de formación política con su Instituto de Asuntos Públicos o la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. La decadencia partidaria ha provocado el colapso en la formación política y en el entusiasmo ciudadano para la participación política. Por ello, es urgente construir una alianza entre élites académicas, liderazgos sociales, organizaciones empresariales y los ciudadanos para salvar la política latinoamericana. Formar cuadros y liderazgos políticos es una tarea académica que debe incluir la formación en valores éticos y solidez rigurosa en los principios de respeto a los valores de la democracia, el estado de derecho y la libertad. Ante los riesgos que el populismo, el autoritarismo, la corrupción y el narcotráfico generan para nuestras débiles democracias, ahora más que nunca, nuestra región necesita una escuela de gobierno para las Américas que tenga como misión rescatar los valores en la política y una formación académica con excelencia que puede romper las cadenas del subdesarrollo político que agobia el presente y amenaza el futuro de América Latina. Les saluda Dionisio Gutiérrez desde la Universidad de Georgetown en Washington. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene para el mundo y en especial para regiones como América Latina, la formación técnica y la restitución de los valores en la política para dirigentes políticos, tecnócratas y estadistas para gobernar mejor las naciones. Esta es noticia vieja, pero las crisis que estamos viviendo, los países mal gobernados están alcanzando costos sociales, económicos y humanos tan extraordinarios que el volver a hablar de la importancia que tiene formar una nueva generación de funcionarios, tecnócratas, estadistas y dirigentes políticos es una cuestión de sobrevivencia. Para discutir sobre estos temas importantes tenemos hoy con nosotros a una relevante personalidad del mundo académico, una autoridad en la Universidad de Georgetown desde 1987, el doctor Ricardo Ernst, dirige importantes programas desde la Escuela de Negocios McDonough, es director general del Global Business Initiative, es director del Consejo Latinoamericano y de programas de liderazgo para América Latina. El doctor Ernst es autor de más de 25 publicaciones en revistas académicas y coautor de libros de gran impacto para temas de comercio mundial. El doctor Ernst es un latinoamericano comprometido con la democracia, con la justicia y con la libertad de América Latina y por eso es un gusto tenerte doctor Ernst en razón de estado. Bienvenido. Y vamos directo al grano. Las universidades deben formar economistas, médicos, ingenieros o abogados que hay más de la cuenta, pero para que estos profesionales tengan éxito porque el país donde trabajan funciona, pues tiene que funcionar la política. ¿No es igual o incluso más importante la formación académica de dirigentes, tecnócratas y estadistas para que gobiernen mejor los países? Gracias Dionisio por invitarme. Es una perspectiva muy interesante. Las universidades tienen un rol. El rol consiste en educar a la gente. Cada persona tiene la inclinación que quiere, pero yendo al tema específico que tú mencionas, la dimensión política requiere cierta motivación. Tienes que tener gente inspirada, gente que le interese hacer política. Entonces las universidades no tienen que definitivamente canalizar a la gente, sino ofrecer oportunidades. Creo que el momento ha llegado de que hay que tener muchas oportunidades para aquellas personas que verdaderamente tienen la necesidad, la inquietud y el incentivo de meterse en la política. Si la política falla, todo lo demás no funciona. Países como Estados Unidos entiende que la formación de profesionales, según cada universidad, pues ha ayudado a construir un país como es este. Pero sin embargo, en América Latina, que es de lo que vamos a hablar, la política no funciona. O sea, las estadísticas son abrumadoras. Su desarrollo político es absolutamente brutal y eso quiere decir corrupción y políticos incapaces. ¿Por qué las élites, doctor Ernst, no se enteran, especialmente de la élite económica? ¿Es posible el crecimiento económico y el desarrollo en países secuestrados por la incompetencia política de la corrupción? Tradicionalmente ha habido un divorcio entre el sector público y el sector privado. En América Latina no se trata de empujar a la gente a que se meta en la política. Todo lo contrario, se empuja a la gente a que se meta en los negocios y que sea parte de la política. En los Estados Unidos la política es socialmente admirada. En Latinoamérica no es socialmente admirada. En América Latina se ve como una fuente de corrupción, se ve como algo malo y creo que esa ideología hay que cambiarla. Y lo más importante es que las nuevas generaciones lo aceptan así, que es algo nuevo e importante. Doctor Ernst, llevamos tuyo muchos años hablando de la importancia que tiene la formación política para América Latina. Georgetown está considerando un proyecto de una escuela de gobierno para las Américas. Cuéntanos de eso. Nosotros lo que queremos hacer, tomando en cuenta el modelo que tenemos de la escuela de gobierno de Guatemala, un tema al cual tú y yo hemos hablado muy extensamente, creemos que la Universidad de Georgia, siendo la universidad jesuita más vieja de los Estados Unidos, debería tener un rol de líder en todo aquello que sea la imagen para América Latina. Entonces pensamos que sería interesante usar esta plataforma como la plataforma dentro de la cual se va a organizar el umbrella, el paraguas que va a tratar de canalizar esa ideología a toda la región. Para nosotros la región es lo importante. No hay ningún país en particular, aunque cada país tiene sus necesidades específicas. Pero ¿cómo podemos crear para toda la región la necesidad de una escuela de gobierno siguiendo, entre otros, el modelo de la escuela de gobierno de Guatemala? Y la idea que está planteando Georgetown es una plataforma, digamos, con dos cabezas, ¿no? Lo que pueden hacer desde Georgetown, que es la base acá en Washington, o en ciertas estaciones en países en América Latina para lograr, digamos, la parte local que es tan importante en lo que es la vida política de cada país. Nosotros creemos que, primero, tener presencia física es costoso, es complicado. Toda la logística de la presencia física es complicada. Entonces nosotros pensamos que una manera interesante arrancar con un piloto que nos permita hacerlo de una manera virtual. Siempre podemos contar con el Guatemala, la escuela de gobierno física que existe en Guatemala, pero arrancar de manera de piloto, de una manera virtual, ver qué tipo de aceptación e ir aprendiendo cuáles son las verdaderas necesidades para cada uno de estos destinos y, en base a esas necesidades, tratar de explorar y hacerlos crecer. Sin embargo, es muy importante tener una aceptación local. Esto no es solamente George, están yendo a los diferentes países a ver qué sucede. Necesitamos venderlo en cada uno de los países para que cada uno de esos países se incorpore a la idea. Claro. La Escuela Nacional de Administración de Francia, por ejemplo, que maneja ese concepto de escuela de gobierno. Ahí se han graduado gentes como, por ejemplo, Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia. ¿Qué modelos de escuela de gobierno pueden ser de referencia para América Latina, no solo que estén en nuestra parte del mundo, sino en otras geografías? Yo creo que es importante buscar a los líderes políticos que son aceptados como líderes políticos, que nos permitan a nosotros usarlos como modelos y que esas personas sean las que, de una u otra manera, nos van a ayudar a educar a las nuevas generaciones. De la misma manera, no quiero recurrir solamente a la gente que ya son veteranos en el tema. Hay mucha gente joven. Yo creo que esto tiene que ser un híbrido entre gente joven, gente mayor, gente que son líderes. ¿Cuántos líderes jóvenes tenemos nosotros hoy en día en América Latina? Esos líderes jóvenes son la verdadera energía que hay que tratar de canalizar a este proceso. Claro, y además líderes jóvenes frustrados con la política, con expectativas más altas de la realidad, en una economía global que no está funcionando. En fin, con toda esta disrupción política que estamos viviendo en América Latina, que se considera que somos una región en llamas, con una democracia bajo ataque. Mi verdadero entusiasmo veo cuando puedo ver que la gente joven de América Latina tiene la necesidad, la inquietud de quedarse en sus países. Que no ven, voy a salir de mi país. No, a mí lo que realmente me sorprende y me anima a seguir adelante es ver que la gente que mejor va a poder implementar estos cambios son la gente joven y que ya hoy en día tienen el interés, la necesidad y el deseo de quedarse en sus países. Doctor, este tipo de proyectos necesitan financiamiento. He escuchado de que hay instituciones financieras globales o por lo menos continentales que estarían interesadas en, por ejemplo, la Escuela de Gobierno para las Américas de Georgetown. Mira, esto es una cosa muy importante porque el compromiso financiero no solamente es una manera de financiar esto, es un compromiso real y por eso yo creo que es importante involucrar al sector privado. Hay que involucrar al sector privado y hay que involucrar a las multilaterales. Las multilaterales son quizás dentro de todo el esquema el organismo más interesado porque es a través de esta inversión de las multilaterales que de una otra manera se va a poder hacer realidad el sueño que todos queremos, que es una mejor América Latina, mejor gobernada con un mejor liderazgo político. Doctor Ernst, además de la formación técnica a los funcionarios, a los tecnócratas que van a ir a mejorar a administrar los estados, ¿no crees que hay que regresar también a la formación filosófica, ideológica sobre la importancia que es el sistema político, democracia republicana, el valor que tiene el Estado de Derecho y sobre todo la importancia en defender las libertades civiles de nuestras sociedades? Sin duda, yo creo que esto tiene que ser una mezcla entre un aspecto teórico para que entiendan que esto no es algo aleatorio, no es algo que salió de repente, pero creo que es muy importante que esto tenga una dimensión de proyectos, esto tiene que tener la implementación de algo tangible, esto tiene que ir mucho más allá de sencillamente estar haciendo una interpretación filosófica de lo que significa un buen gobierno, hay que tratar de canalizar a los que participen en esto a la realización de un proyecto que de una u otra manera va a ser el resultado final de esta formación. ¿Qué opinas tú sobre lo que puede pasar en América Latina en los próximos 10 años? Tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, es la región más afectada del mundo por la pandemia, la política está fuera de control y la democracia está bajo ataque. Si no hacemos correcciones inmediatas, misiones de rescate, ¿cuál es tu proyección? Las misiones de rescate tienen que venir de tres entes, uno es el ente político, el ente del sector privado y de las multilaterales y de las ONGs. Estos tres, lo que ha sucedido hasta ahora es que cada una de estas tres entidades funciona independientemente, el sector privado le va muy bien, al sector político le va bastante mal y las ONG ahí van moviéndose. ¿Por qué no hacemos una iniciativa que trate de alinear a estos tres? Yo creo que llegó el momento que el sector privado tome las riendas del proceso y que el sector privado empiece a canalizar esto de la manera como se debe. ¿Qué tiene el sector privado que no tiene el resto? Primero que tiene los fondos y segundo tiene la necesidad, la inquietud y el deseo de quedarse ahí. Claro, hay que despertarlos porque tienen la necesidad, pero a veces da la impresión que no se enteran. Doctor Ernst, los hubieran, no existen, pero si hubiéramos tenido en América Latina escuelas de formación política desde hace 10 o 15 años, preparando y graduando a una nueva generación de maestrías y de técnicos de gran nivel para gobernarnos mejor, ¿cómo estaríamos hoy? Estaríamos muchísimo mejor, claro. Todo esto estamos especulando, pero déjame decirte lo que yo sí verdaderamente creo. Lo que nosotros tenemos ahora es mucha energía y lo que hace falta es los fundamentos teóricos que esa gente puede implementar. Tú no puedes cambiar un proceso económico, un proceso de políticas, de gobierno, cuando tú no sabes de qué se trata. O sea, la pura energía, el puro entusiasmo no resuelve el problema. Y de ahí la necesidad de tener un híbrido entre cosas teóricas que enseñen las herramientas necesarias para poder ejecutar este sueño. Ahora, la gente es idealista. Entonces, esa energía la quieren tratar de implementar, pero una energía sin herramientas desafortunadamente choca. Entonces, creo que la idea de la cual estamos hablando, que para mí es muy importante, es lograr ese híbrido entre darle las herramientas que la vamos a canalizar a través de la energía que ellos ya tienen. Doctor, ¿cómo están los tiempos? ¿En qué momento cree Georgetown que esto puede suceder? Bueno, Georgetown ahora, como sabes, hemos aprobado el Georgetown America Institute, el Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown, y eso es un momento muy importante, porque por fin, no por fin, no que antes no sucediera, pero ahora está mucho más tangible la necesidad, desde la perspectiva de la universidad, de canalizar esfuerzos hacia América Latina. O sea, la universidad ha puesto como prioridad América Latina. Recuerda que somos la universidad jesuita más antigua que hay en los Estados Unidos. Además, Doctor Orange, Georgetown es un referente mundial en materia política. O sea, el aparato estatal de Estados Unidos tiene cientos de graduados de Georgetown en diferentes posiciones, política exterior, tiene varias maestrías en democracia y temas de Estado, un doctorado en temas de gobierno, entre otros. O sea, ¿la idea sería, en algún momento dado, replicar este modelo para América Latina? Lo importante es que nosotros tenemos diferentes escuelas. Tienes la escuela de Foreign Service, tienes la escuela de leyes, tienes la escuela de negocios, tienes el college, tienes la escuela de public policy. Todas estas escuelas tienen profesores que de una u otra manera están involucradas con América Latina. Nuestra idea es jalar a estos individuos que ya están motivados, pero que nos ayuden en la formulación de cuál serían los contenidos académicos más apropiados para esta realidad que queremos hacer. Recuerda que la realidad que queremos hacer no es un modelo teórico, es un modelo con fundamento teórico, pero con implementación práctica, que tenga proyectos, que tenga cosas tangibles, que podamos mostrar que en el corto plazo, en el corto plazo, estos egresados ya pueden ser activos en el liderazgo de la política que queremos para la región. Claro. Obviamente se está pensando usar la plataforma virtual que en el contexto de la pandemia pues se tuvo un auge extraordinario. Y con lo cual hemos tenido una experiencia extraordinaria. Lo de la pandemia la gente lo subestima o lo sobreestima. Para nosotros, para mí en particular, ha sido una experiencia extraordinaria de aprendizaje porque nos da una flexibilidad que no teníamos anteriormente. Hoy en día cuentas con este modelo virtual a través del cual tienes, piensa, un acceso a muchísimo más gente en muchísimos más países y lo puedes estandarizar. Aparte que se puede grabar, que lo puedes replicar, que lo puedes repetir. O sea que tiene unas ventajas extraordinarias. Ahora, obviamente, el modelo persona a persona no se puede reemplazar. Sí, seguro. Doctor Ernst, América Latina es la región más dañada por la pandemia del mundo en decrecimiento económico, impacto social, muertes incluso y contagios. Los gobiernos, la mayoría, manejaron muy mal la pandemia. Y por eso, el desencanto con la política y la frustración que hay en las sociedades latinoamericanas está creciendo. Y por eso, ya somos varios insistiendo de que América Latina está en llamas y que la democracia está bajo ataque. Por ejemplo, el caso peruano. Un país donde la economía venía funcionando bien, pero lo que falló fue la política. Y por eso votan por un personaje como Pedro Castillo, un marxista maoísta que podría llevarse al Perú al infierno. Venezolano, por ejemplo. Somos el 8% de la población mundial y tenemos el 28% de los casos de COVID de muertes. Es verdaderamente lamentable que nosotros deberíamos tener las cifras al revés, ser el 28% de la población y tener pocos casos de COVID. Lo que sucede, yo, obviamente, me parece preocupante el caso peruano. Sin embargo, no quiero que eso nos desanime. Yo no quiero que eso sea motivo de que, señores, vamos, apaga la luz y el último que se vaya y apaga la luz y nos vamos. Señores, tenemos que ver esto como una situación de vamos a reenergizarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Mi filosofía es si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros tenemos, tenemos, es nuestra obligación moral, es lo que le debemos a la región por todo lo que nos ha dado. Tenemos raíces en la región. Y si nos vamos a ir todos, entonces, ¿para qué? Claro. Ahora, yo ya soy loro viejo, como dirían, pero hay muchísima gente joven que siente la necesidad y por eso estoy motivado, porque creo que la gente joven que tiene la posibilidad de hacerlo, lo quiere hacer. Sí, sí. Loro viejo y además abuelo, un gran abuelo muy orgulloso, según me cuentan Dr. Ernst. Así dice. Pero en todo caso, es muy cierto, ¿no? América Latina tiene que entrar en modo de emergencia. y darse cuenta de que estamos viviendo un momento crítico de enorme riesgo y que hay que tomar medidas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, estamos en estos meses elecciones en Honduras con malos presagios, elecciones en Chile también complicadas, en mayo la entrante en Colombia, luego viene Brasil, Argentina en el 23, o sea, pero los pronósticos son negativos. Los pronósticos son negativos, yo creo que a veces cometemos el error de generalizar, hablar de América Latina, lo cual es importante, siempre nos hablan a nosotros América Latina y hay que mirarlo así. Sin embargo, vamos a tratar de segmentarlo, vamos a tratar de ver qué regiones podemos tener mayor potencial y por eso con lo de la escuela de gobierno, nuestro énfasis no es vamos a atacar a toda América Latina, vamos a buscar qué partes de América Latina podemos usar como ejemplo, como pilotos que sirvan de ejemplo para el resto de América Latina. Si nosotros logramos uno que otro ejemplo que sean exitosos, eso se contagia, las cosas son contagiosas, lo que nosotros tenemos que hacer es crear el fenómeno a través del cual el contagio va a ser la fuente de nuestro éxito. Claro, estas escuelas de gobierno para América Latina si los programas son potentes y se hacen como lo necesita esta región del planeta, podrían estar graduando al final cada año cientos de técnicos, de tecnócratas, de funcionarios para que vayan siguiendo a tomar posiciones a los diferentes poderes del Estado. O sea, el efecto multiplicador es evidente. Correcto. ¿Será que las élites lo venían? Bueno, el problema con las élites es que han estado como mencionábamos anteriormente divorciadas de esta realidad. Las élites económicas pues tienen los negocios lo que tratan de descubrirse cómo hago para que mi negocio vaya bien o lo que fuera. Yo creo que llegó el momento de crear la reunión entre el sector público y privado. Me refiero a que las élites tienen que tomar la responsabilidad en primera mano. Tienen que entender que ellos son responsables directos de esto y ellos liderar. No esperar a ver qué el gobierno va a hacer, a ver cuándo el gobierno se va a encargar. No, 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 no. Encárguense ustedes, élites económicas y financieras. Ustedes lo bueno que tienen es que han logrado y es una cosa admirable, que han logrado a pesar de todo lo que ha pasado con la globalización, a pesar de todos los problemas que han habido, el sector económico, financiero de América Latina les va bien. Las empresas son exitosas, tienes compañías que son primeras en punta, en tecnología. Señores, lo lograron tecnológicamente, lo lograron desde el punto de vista de los negocios. Hay que hacer el brinco, el matrimonio con los aspectos, con la dimensión política. Porque al final de eso dependen. Ese éxito que se tiene en este momento puede ser de muy corto plazo si no se corrige la parte política. La gobernabilidad ayuda o entorpece a que los países se unan a la globalización y la competitividad. Y la globalización no subsidia ineficiencia y necesitamos al gobierno para que el gobierno de una u otra manera nos ayude porque al final de todo ese proceso ganamos todos. Pues doctor Ernst, va a ser un gran privilegio para América Latina el contar con Georgetown para probablemente el proyecto más importante de los últimos 100 años que se está planteando desde esta venerable universidad acá en la capital del mundo que es Washington y ojalá América Latina se entere y lo aprecie. Doctor, muchas gracias como siempre un gran gusto. A ti. Gracias, Dionisio. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. ¡Gracias!